Bueno, saludos, familia. Gracias por conectarse un martes más en nuestro Facebook Live. Para nosotros es un honor ser parte de una de las actividades que ustedes realicen cada martes. En el día de hoy tenemos un invitado súper, 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 súper especial porque él se está postulando para el alcalde de la ciudad de Miami. Así que para nosotros es un honor tenerlo hoy aquí. En este momento está en una reunión y así que lo vamos a tener en unos 5 o 10 minutos. Es el comisionado Steve Bobo, como ustedes ven aquí. Para nosotros es un honor y les coloco aquí también a José. Saludos, José. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias, María Antonieta, por tenerme aquí contigo en este Facebook Live para conocer al aspirante para alcalde de Miami-Dade, Steve Bobo. Sí, realmente para nosotros es un honor tener una persona de este calibre ya que nos hemos dado cuenta que es la posición, la segunda posición más importante después del gobernador de la Florida. Y cuando el comisionado se conecte, porque en este momento está en una reunión de la comisión, vamos a hablar un poquito de él para todas estas personas que están conectándose también a través de nuestro Facebook Live. Y van a hacer sus preguntas porque una de las cosas que nosotros queremos con esta actividad es que ustedes se conecten y puedan hacer las preguntas. O sea, no duden en preguntar cuando el comisionado esté aquí, no duden en hacer las preguntas que usted tenga para saber quién es él y en qué se basa su plataforma, porque definitivamente nosotros votamos por el candidato y por la plataforma a la cual ellos representan. María Antonieta, tú dices que esta es la posición, el alcalde de Miami-Dade es la segunda posición más importante después del gobernador. ¿Y por qué dices que es la segunda posición más importante? ¿Qué envergadura tiene Miami-Dade en el contexto de la Florida completa que puede tomar esa posición? Bueno, la Florida completa, el 10% de los habitantes viven en la Florida y específicamente en el condado de Miami-Dade. Aparte de eso, el presupuesto que se le dará al alcalde o que maneja el alcalde es de 9 billones de dólares. Y también representa 27 departamentos con 28 mil empleados. Además, manejan presupuesto para distintas comisiones como es transporte, salud, desarrollo. O sea, dentro de todo lo que se está haciendo dentro de la ciudad de Miami, porque la ciudad de Miami es una ciudad que realmente vive en crecimiento. Los que hemos vivido aquí en la ciudad de Miami durante años nos hemos podido dar cuenta de que la ciudad de Miami es una de las ciudades que ha crecido o que crece rápidamente y siempre ves que hay carreteras y cosas que se están haciendo. Cuando tú dices la ciudad de Miami, obviamente lo que estás diciendo es Miami-Dade. O sea, la ciudad y los alrededores del Dade County. Es el alcalde de Miami-Dade County es lo que estamos hablando, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de eso, pero bueno, antes de que se conecte el comisionado, vamos a hablar un poco de lo que está representando este mes para nosotros los hispanos, porque estamos en el mes de la hispanidad. Y yo creo que es un mes sumamente importante para todos los que vivimos aquí en los Estados Unidos, porque nos damos cuenta de que el hispano es uno de los que está en mayor crecimiento dentro de la ciudad. ¿Qué tú piensas? Dentro de los Estados Unidos. Dentro de los Estados Unidos. Bueno, parece que María Antonieta ha recibido una llamada importante. Estamos tratando de ver si el comisionado Bobo se conecta. Así que estábamos hablando un poco sobre el mes de la hispanidad y es importante porque hoy en día los hispanos representan la minoría más grande de Estados Unidos, que son ya cuenta con más de 60 millones de hispanos en Estados Unidos. Y el español se convierte en uno de los, el segundo lenguaje después de inglés. Pero realmente vamos a recordar un poco de historia, que el español se habló en el continente de Estados Unidos mucho antes que el inglés. Porque aquí mismo en el estado de la Florida, que es ahora la Florida, la primer ciudad del estado de la Florida, que fue San Agustín, fue fundado por los españoles. O sea que el español se habló aquí en este continente antes, mucho antes, más de 100 años antes que incluso que llegaran los inmigrantes de Inglaterra al Mayflower, en el Mayflower, que diga. Así que estamos celebrando el mes de la hispanidad con mucho orgullo y realmente hoy representamos una gran parte de este país. Y como todos, venimos aquí buscando oportunidades y un lugar más seguro para vivir y con más oportunidades. Y eso creo que es lo que todos aspiramos y por eso estamos viviendo aquí. Y precisamente es la razón por la cual debemos sentirnos bendecidos de estar aquí en este país y las oportunidades que nos da este país. Pero para poder seguir con esas oportunidades tenemos que asegurarnos de votar. Así que espero que todos hayan registrado, se hayan registrado para votar. Pero es sumamente importante que vayan ejerciendo el voto porque si no ejercemos el voto realmente no podemos contar. Y esa es parte de la oportunidad que nos da este país de tener la libertad de poder votar por quién queremos votar y que no nos impongan quiénes son nuestros dirigentes. Que nosotros mismos tenemos la libertad de poder escoger quiénes son nuestros dirigentes. Y parte de ese proceso es lo que vamos a hablar aquí hoy. Es del dirigente que se está postulando como alcalde para Miami-Dade y tener la oportunidad de poder decidir como votantes quién es la persona indicada o quién es la persona que nosotros preferimos que sea la persona que nos represente en Miami-Dade. Y precisamente es parte de la conversación que vamos a tener hoy aquí en este Facebook Live con el comisionado Steve Bobo que se está postulando para alcalde de Miami-Dade. Saludos Antonio, ¿cómo te encuentras aquí? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, si quieres entra un poquito a la cámara. Muchas de las personas que te están viendo aquí saben que estamos en vivo. Sí, es que estoy en el teléfono. Oh, ya, perfecto. No estoy en el teléfono, no, no. Aló, ¿me escuchas allí? Bueno, Antonio, él representa parte de la campaña y él les va a contar un poco sobre... ¿Me escuchas allí? Oh, perfecto. Sí, yo la escucho, yo la escucho. Ok, Antonio, hablándonos un poco de tu posición dentro de la campaña del comisionado Steve Bobo. Pues estamos, hemos estado trabajando desde las primarias. En realidad, el comisionado Bobo ha sido comisionado por nueve años en el condado Miami-Dade, representando el área de Jaya Lía en Miami-Dade. Y es el distrito número 13. Y está aspirando para ser el alcalde de todo el condado. Y es importante esto porque el comisionado Bobo ha servido a esta comunidad de una manera u otra por 22 años. Primero empezando en el consejo de Jaya Lía, después sirviendo dos años como representante estatal en Tallahassee, y ahora aspirando al escaño de alcalde del condado de Miami-Dade County. El comisionado ha estado trabajando arduamente durante esta pandemia de COVID, reconociendo lo importante que es servir a la comunidad con distribuciones de comida, hablando en eventos, desapareciéndose en eventos donde hay las pruebas para COVID, para que el pueblo la pueda recibir gratuitamente, y sepa cuál es el estatus de salud de ellos. Las personas que necesitan más ayuda con comida, él ha estado ahí sirviendo a la comunidad. Ahora, eso fue durante las primarias, y en las primarias había siete candidatos que estaban aspirando. El comisionado Bobo salió en número uno, el mayor número de votos, porcentaje de votos de los siete candidatos. Bajo nuestro sistema electoral, aquí en el condado de Miami-Dade, una vez que los dos candidatos que reciben los más votos se gradúan de la primaria a la elección general. Y ahora el comisionado Bobo está yendo a la elección general, que es el 3 de noviembre, ya empezó el voto de boleta ausente. El voto anticipado comienza en nuestro condado el lunes 19 de octubre. Y la idea con el comisionado Bobo es que él quiere servir a toda la comunidad. Y uno de los temas que a él le interesa mucho, y sé que le interesa a su audiencia también, es el tema de las pequeñas empresas. Las pequeñas empresas sirven un papel muy importante en nuestro condado. ¿Por qué? Primero porque nuestra economía es una economía de la industria de servicios, y eso lo reconocemos. Hemos dependido del turismo por muchos años, este estado, e incluso el condado Miami-Dade. El condado Miami-Dade, donde vivimos nosotros, es el puerto de entrada para Latinoamérica, Centroamérica y Sudamérica también. Y eso nos da a nosotros otra ventaja sobre otras comunidades, que es una comunidad diversa. Somos diversos, pero no somos divididos, como dice el comisionado Bobo. Nosotros aspiramos a poder facilitar para las empresas pequeñas que quieren trabajar con el condado, que quieren someter propuestas para diferentes tipos de contratos y de proyectos, facilitar el proceso que le llaman procurement. El proceso de procurement ahora es un proceso donde ha habido mucha polémica en el pasado. Nosotros queremos facilitar eso. O sea, que todo el mundo aplica, todo el mundo tiene la misma oportunidad, tiene igualdad de oportunidad. La igualdad de oportunidad no es igualdad de resultado, lo sabemos, pero que todos los empresarios pequeños que quieran trabajar con el condado y ayudar a levantar esta comunidad y moverle hacia adelante, que sepan que tienen esa oportunidad. El cambio se va a hacer al proceso de procurement para facilitar aún más oportunidades para las pequeñas empresas cuando lleguen a los bonos que tienen que poner y los seguros y eso. Y eso es una de las aspiraciones que tienen el comisionado. El comisionado, como alcalde, quiere tener un plan de estímulo. ¿Por qué? Porque reconocemos que COVID ha sido devastador para nuestra comunidad. Específicamente, cuando hablas del condado Miami-Dale, quizás porque somos las más grandes de todos los condados, 2.700.000 personas, el impacto ha sido económico para nosotros ha sido más negativo que en otros condados. Por varias razones, solo no porque somos más grandes y tenemos tantas empresas, pequeñas, restaurantes, pienso, por ejemplo, restaurantes que tuvieron que cerrar y que ahora están abriendo de nuevo. Pero a la apertura, reconocemos que no hay una cola, no hay una línea de personas que están entrando. Hemos ido por las diferentes fases, donde estaba 25%, 50%. Reconocemos que los restaurantes no pueden operar con 25% de capacidad, ni 50%. Reconocemos eso. Entonces, tenemos que tener un plan de estímulo, un plan de estímulo para estas pequeñas empresas que va a estar incluido en el próximo presupuesto del condado. Y el comisario, una de las cosas que quiere hacer es también tener una junta de empresarios, una junta de empresarios que vengan con sus ideas para estimular a la economía. Porque sabemos que la economía necesita estimulación aquí en nuestro condado en estos momentos. Y hay personas que necesitan trabajar de nuevo, mantener sus hogares. Empresarios que no queremos que cierren. Sabemos que han habido esos casos, pero no queremos. Queremos minimizar lo más posible los empresarios que han sufrido estos impactos económicos negativos. Claro que sí, Antonio. Varias cositas importantes para las personas que se están conectando y se van a ir conectando poco a poco. Estamos hablando con Antonio. Antonio, tu posición dentro de la campaña. Yo soy asesor para la campaña para la comunidad de fe, específicamente. Pero como yo digo, la comunidad de fe es como el resto de la comunidad. Tenemos familias, tenemos empresas, tenemos hogares, tenemos niños en la escuela, vivimos en los mismos barrios y tenemos los mismos intereses y las mismas necesidades que cualquier otra comunidad. Exacto. Él está representando hoy al comisionado porque el comisionado se encuentra en una reunión de la comisión, precisamente, que hoy están haciendo un voto importante. Estamos esperando a ver si él se puede conectar en unos minutos. Mientras tanto, nosotros estamos hablando de él y una de las cosas que estaba hablando Antonio es ver cómo el comisionado ha ido trabajando para la comunidad y lo hemos visto repartiendo comida, lo hemos visto reunidos con las empresas, los cuales ha ido a hablarle entendiendo que el impacto de la economía para el pequeño empresario ha sido el impacto más fuerte y también nos hemos dado cuenta de que el comisionado es un hombre de familia. y yo creo que esos son los principios que fundamentan la plataforma de él como comisionado a una de las posiciones más importantes, de hecho, es la segunda posición más importante después del gobernador de la Florida, entendiendo que va a manejar un presupuesto de nueve billones de dólares. Aparte de eso, también va a liderar veintinueve departamentos y a veintiocho mil empleados, que esto se dice muy fácil, pero yo sé que es una labor que hay que trabajarla en comunidad, en equipo, entendiendo lo que tú estabas diciendo, entendiendo la diversidad que hay en el sur de la Florida, donde hay distintas nacionalidades, distintas comunidades, donde están los cubanos, los nicaragüenses, los colombianos, los venezolanos, que ahora el voto venezolano es importante porque el venezolano en este momento tiene un voto importante dentro de todo lo que se está haciendo. Pero Antonio, cuéntanos un poco con tu experiencia trabajando dentro de la campaña del comisionado, cómo el comisionado evalúa estos cuatro fundamentos realmente, como es la salud, la economía, la seguridad y la educación, entendiendo el tiempo en que nos encontramos ahorita y sabiendo la importancia tanto para la salud como de COVID, la economía para las pequeñas empresas, todo lo que está pasando con la seguridad y la policía y la educación desde todo punto de vista de tecnología, de empresas y cómo estamos haciendo para crecer. Bueno, vamos a empezar primero con salud y después me van recordando los otros porque lo tenías en la pantalla pero ya no está. Entonces, yo sé que está la salud. Ahí está. Ok, empezando con la salud. Desde el principio el comisionado Bobo, que ya estaba incluso en campaña, pero sirve como comisionado. El comisionado tiene dos papeles aquí, simultáneamente. Como comisionado del condado, que es en donde él está ahora, incluso está ahora hablando ante la comisión en una reunión de Zoom acerca de temas importantes. O sea, están los negocios del pueblo. Ese es un papel que tiene. El otro papel es como candidato. Pero como comisionado, cuando empezó esta crisis de COVID, el comisionado Bobo estuvo en la calle. Estuvo en la calle en Jallalía, estuvo en la calle en el sur de parte del condado de ahí. En todas partes donde había una necesidad, donde había distribución de comida, en donde había pruebas para COVID gratis, en donde había cualquier tipo de ayuda que se podía prestar al pueblo, el comisionado Bobo estaba ahí entregando él personalmente, recogiendo las cajas y entregándose a los carros, porque los carros pasaban y se lo estaba entregando en sus manos las necesidades que tenían las personas. También cuando vino el momento de poder establecer centros de pruebas en donde las pruebas iban a hacer más rápido los resultados, el comisionado estaba ahí. Trabajando muy cercamente, quiero decir, con el alcalde Carlos Jiménez, que todavía es nuestro alcalde actual en estos momentos, trabajando muy cerca con su administración para asegurarse que teníamos la tecnología última para poder servir al pueblo con las pruebas de COVID. Eso es muy importante reconocer porque de verdad que fue un héroe. Mira, mientras que habían otros candidatos que estaban en cuarentena, el comisionado Bobo no sabe lo que es cuarentena, él no lo sabe, no lo reconoce porque él ha estado sirviendo a este pueblo, él es el candidato del pueblo. Cuando viene la economía, el comisionado Bobo entiende la necesidad de las pequeñas empresas. Él viene de una familia de obreros, de obreros, personas que lucharon todos los días para poner el pan de cada día sobre la mesa y esas son las familias de Condánamo de Day, él entiende eso y por eso él ha luchado para mantener los restaurantes abiertos, no solamente los restaurantes pero todas las pequeñas empresas abiertas para darle una oportunidad. Él reconoce que los negocios no tienen el lujo de entrar en cuarentena. Nosotros como individuos nos dicen los doctores que entremos en cuarentena, pero ¿cómo tú le dices eso a una empresa que tiene una tienda? ¿Cómo tú le dices que entre en cuarentena? Las cuentas no entran en cuarentena, las deudas no entran en cuarentena, la renta y la hipoteca no entran en cuarentena, ¿entiendes? Entonces, él ha luchado para mantener abierto lo máximo que se puede. Mira, hubo un momento en donde no querían abrir los restaurantes, pero ¿qué pasó? se llegó a un compromiso en donde se podía abrir afuera y podían comer las personas afuera cuando en la etapa, en el tiempo de nuestra comunidad cuando no se podía comer adentro. El comisionado Bobo fue parte de esa solución, parte de ese, como yo digo, esa solución solomónica que se necesitaba en ese momento porque mientras que él entiende que el COVID es bien serio y hay que ponerse mascarilla, hay que lavarse las manos, hay que mantener la distancia. Él ha hecho todo eso, todo eso y más, pero a la misma vez es un balance porque también las personas tienen que comer y tienen que trabajar. Cuando viene la policía, él es el único candidato de los siete en las primarias y ahora en la general que ha sido endorsado públicamente, apoyado por todos los sindicatos de policía. ¿Por qué? Porque él ha tomado un compromiso, ha hecho una promesa, él no va a recortar el presupuesto de la policía. La policía en el condado Miami-Dade mantiene la orden. Yo creo que es injusto y el comisionado lo ha dicho, estoy repitiendo lo que dice el comisionado, es injusto de que comparen los problemas en otras ciudades, Portland, Chicago, Nueva York, Los Ángeles, etcétera, que lo comparen al condado Miami-Dade. La realidad es la realidad, en el condado Miami-Dade no hemos tenido a Dios gracias los motines, no hemos tenido el nivel de violencia que hemos visto en estas otras ciudades que yo acabo de mencionar. En Portland, Oregon, por ejemplo, hubo una noche donde estaban quemando biblias y la bandera americana. Eso no es la solución a nada. Entonces, por eso es importante reconocer que en Miami-Dade la solución no es cortar el presupuesto de la policía, al contrario, es apoyar a la policía, porque la policía nos apoya a nosotros, darle todos los recursos que ellos necesitan para poder mantener el nivel de trabajo que ellos necesitan mantener para esta comunidad. Ellos son los que nos mantienen seguros, ellos son la seguridad pública para todo el pueblo del condado Miami-Dade, desde Homestead y Flores City hasta Aventura. y por eso él apoya a la policía rotundamente. Hemos visto en Se fue la voz. Sí, ¿ya me oye ahora? ¿Me oye ahora? Él ha visto en los últimos 10 años que la policía con el Bari Se fue otra vez. Se fue, se fue, Antonio, pero bueno, ya él va a volver. Y algo que me sorprende... Oyendo a Antonio hablar, me parece que casi, casi, él está corriendo para alcaldes. Realmente está representando a Steven Bobo muy bien en términos de los puntos de vista y lo que está hablando. Una cosa importante que ahora cuando regrese quiero preguntarle, María Antonieta, es que él mencionó que Bobo quiere hacer un consejo de pequeños empresarios para que lo aconsejen para tomar decisiones hacia los pequeños empresarios. Nosotros que representamos los pequeños empresarios debemos preguntar un poco sobre eso porque me parece interesante. Eso es algo nuevo que nunca había oído, que un alcalde tome la iniciativa de hacer un consejo de pequeños empresarios. Y nuestra audiencia, que es más bien pequeños empresarios, yo creo que sería interesante escuchar cómo pretende hacer el comisionado Bobo ese consejo de pequeños empresarios. Sí, Antonio, te estamos escuchando, te estamos escuchando. ¿Nos escuchas a nosotros? ¿Nos escuchas? Lo perdimos otra vez. Ok, lo perdimos otra vez, pero eso es importante. Y otra de las cosas que a mí también me sorprende mucho es de que... ¿Me escuchas? Tienes que... Sí. ¿Puedes subir el volumen? Sí. Sí, sí te escuchamos, Antonio. Déjame llamarlo para que sepa que lo estamos escuchando. Pero una de las cosas que a mí me sorprende es, déjame decirle, que va a tener que volverse a conectar. No sé si... ¿Aló? Sí. ¿Aló? ¿Nos escuchas? Tienes que volverte a conectar, yo creo, porque se te fue la... Eso es lo que está de hacer. Ok. Una de las cosas que a mí me sorprende es que critican de pronto al presidente por no usar máscara, pero sin embargo estimulan a las personas a que vayan a marchas masivas, a que hagan protestas colectivas. Entonces, tú no quieres que... O sea, quieres reprimir por un lado, pero quieres incitar por el otro, que es algo que me sorprende y ver ciudades como Nueva York, California, Chicago, que realmente están... Pero María Antonieta, podemos sentarnos aquí y discutir sobre los problemas y el COVID y las máscaras y escuchar gente que solamente dicen que hay que usar máscaras. y la solución de todo esto no es ponerse solamente la máscara, es... Ponerse la máscara es un aspecto de esto, pero lo que me pareció interesante es escuchar que el señor Antonio estaba hablando sobre otras iniciativas que pueden ser interesantes para los pequeños empresarios para lidiar con problemas económicos también, porque dentro de todo este caos o de esta inestabilidad que hay, la cuestión del COVID es solo un aspecto del problema que estamos viviendo. Una cosa más importante es la parte económica, la parte del pequeño empresario, cómo sobrevivir, cómo cambiar su negocio para poder sobrevivir durante estos tiempos y si tenemos personas en el gobierno, bien sea el gobierno local, el condado, en el estado o en el gobierno de Washington que estén enfocados hacia los pequeños empresarios y hacia solucionar los problemas reales que tenemos. Eso es sumamente importante porque sencillamente escuchar personas que digan pónganse la máscara, pónganse la máscara, no va a solucionar todos los problemas. Eso es una parte. Es obvio que tenemos que ponernos la máscara y es obvio que tenemos que lavar las manos, pero hay que buscar otras soluciones para otros problemas como lo que acaba de hablar Antonio de tener un consejo de pequeños empresarios para poder buscar las alternativas y las soluciones para que aquella persona que tiene una tienda que hace seis meses que está cerrada o que lo que yo no entiendo en muchos casos de esto es que cómo pueden dejar las tiendas grandes como Walmart y otras abiertas con máscaras o sin máscaras pero le dicen al pequeño empresario que tiene una pequeña tienda que no puede abrir. Entonces, ¿cuál es la razón por eso? Esas son las cosas que yo creo que nos pueden ayudar nuestros dirigentes a poder ver cómo podemos hacer y quisiera escuchar un poco de ti, Antonio, ¿cuál sería la idea de hacer este consejo de pequeños empresarios para darle opiniones al alcalde sobre cómo lidiar con la situación? Mira, el alcalde, el comisionado prealcalde, Esteban Bobo, siempre dice que él no puede estar en todos lados a la misma vez y eso lo sabemos, humanamente es imposible, pero estos consejos lo que hacen es que le traen diferentes ideas, le traen problemas también, problemas cuáles nosotros podemos quizás buscar la solución porque el condado sí tiene programas ya que existen en estos momentos para ayudarlos a pequeños empresarios, pero cuántos empresarios saben de eso, algunos saben, algunos no saben y algunos saben de algunos programas pero no de otros, por ejemplo, el condado tiene un programa que se llama Mom and Pop Grants, que eso son para las pequeñas empresas que le dan un dinero pequeño, no es mucho dinero, no estamos hablando de millones ni nada, pero le dan pequeño dinero para ayudar a las pequeñas empresas financieramente en sus diferentes distritos, o sea, los comisionados tienen aplicaciones que se llenan y entonces si llena esa empresa los requisitos califica para recibir 5 mil, 10 mil dólares, 20 mil dólares, lo que sea del condado para esa pequeña empresa dependiendo de la necesidad que tenga, pero hay otros programas y si no hay otros programas podemos desarrollar otros programas, hablando y comunicándonos podemos saber cuáles son los problemas que están ocurriendo, yo puedo estar sentado ahora mismo con el comisionado ahí en el 29 piso del centro del gobierno de Miami-Dade del downtown pensando estos son los problemas de los pequeños empresarios yo no sé si eso es verdad porque no me he comunicado con ellos estos consejos traen los problemas y dicen mira estas son nuestras necesidades y podemos hacer varias cosas o podemos decir ok esa necesidad que tú tienes ya tenemos un programa para eso esa necesidad que tú tienes mira podemos desarrollar quizás un programa nuevo del gobierno para esa necesidad o también podemos hablar de cómo podemos crear un compañerismo un private public partnership que muchas veces funciona tan bien yo sé por ejemplo que otro problema que han tenido en el downtown a la pata muchas veces han empezado así el parqueo en la calle 8 y eso el problema del parqueo y cómo se va a solucionar eso o sea tenemos maneras nosotros de nuestra disposición recursos y maneras herramientas de ayudar a las pequeñas empresas pero si no nos comunicamos si no tenemos un consejo no podemos hacerlo y en estos momentos yo creo que es más importante que aún en el pasado porque cuando la economía estaba bien hace 3-4 años pre-COVID quizás no había esa necesidad ahora sí hay esa necesidad y podemos aprovechar de esa necesidad para crear unas relaciones de largo término en la política y desafortunadamente en la vida y en los negocios muchas veces las relaciones son temporarias son oportunistas el comisionado Bobo quiere ser el alcalde de todo el pueblo y quiere que esas relaciones que él ha entablado ahora en la campaña continúen a través del tiempo que esté sirviendo como alcalde o sea él quiere mantener esas relaciones él no quiere romper esas relaciones bajo ninguna circunstancia lo eres invertir en el pueblo invertir en empresas pero sabes que invertir en individuos en individuos en familias me gusta me gusta escuchar eso precisamente porque nosotros como community networker ya hace más de 10 años que estamos representando los pequeños empresarios aquí en el fin de la florida y haciendo programas para darle y traerle importante información a los pequeños empresarios y sabiendo que hay ese tipo de idea en una nueva administración es muy importante muchas veces escuchamos de los políticos cuando están en campaña decir que van a hacer y van a hacer etcétera pero realmente después no 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 siguen y quisiéramos poder entablar esa 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 comunicación con con el futuro alcalde si es así para para poder traer esto porque hay muchas necesidades no solamente necesidades pero yo creo que hay muchas ideas importantes que los pequeños empresarios pueden traer para crear esas ese private public partnership que usted menciona para mejorar la situación de Miami-Dade y obviamente mejorar los pequeños los pequeños empresarios para para poder seguir creciendo déjame darle un ejemplo quiero darle un ejemplo que viene a mente ahora hablando de esto de cómo ya el comisionado ha actuado como comisionado mira cuando se estaba debatiendo en la comisión el tema del racetrack en Miami Gardens o sea la pista de carrera en Miami Gardens había mucha oposición como puedes entender de las personas que viven ahí porque pensaban que sus valores de propiedad iban a bajar porque bueno iba a ser un disturbio para la comunidad etcétera esto no es nada nuevo estos problemas se han enfrentado en el pasado en otras comunidades como en Broward nosotros creemos en no reinventar algo si hay una solución en otro estado en otra comunidad que ha funcionado nosotros queremos aplicarla aquí con Damany Day pero debo decir cuál era uno de los de las preocupaciones más grandes con la comunidad afroamericana pero en realidad en todas las comunidades era van a entrar estas personas aquí porque se promete desarrollo económico verdad pero ¿dónde el dinero va a terminar en cuatro bolsillos? muy importante entonces se encontró una solución mira el desarrollo económico tiene que quedarse en la comunidad en donde está en este caso la comunidad siendo Miami Gardens no podemos nosotros contratar compañías en Chicago que ha pasado no hay obra en Los Ángeles y que ellos sean los beneficiarios del desarrollo económico de nuestra comunidad y nuestra comunidad no se queda no entonces había una ordenanza es mejor dicho una enmienda que se propuso por la comisionada Barbara Jordan diciendo que todo el desarrollo económico o por lo menos un buen porcentaje iba a quedarse para los residentes y para las empresas y para las personas que viven en la en el área de Miami Gardens y así fue y el comisionado Bobo fue el primero que apoyó esa enmienda ¿por qué? porque no solamente creen las pequeñas empresas él cree que el dinero el valor el sacrificio el trabajo el empeño tiene que quedarse con nuestro pueblo con nuestra gente porque es lo justo es lo correcto en Chicago deben de hacer lo mismo para Chicago y en Nueva York y en Los Ángeles pero en Miami tiene que hacerlo muy bien así es algo importante que precisamente hablando de la economía para las pequeñas empresas en este tiempo hemos visto que mucho del dinero y de la ayuda federal se le han dado a grandes compañías pero pequeño empresario le ha sido el más afectado y si en este momento no se hace o no se reinventan un plan realmente muchas empresas van a ir a la quiebra pero también vemos que proponen por otro lado subir los sueldos y una de las cosas que me he dado cuenta a la hora de subir los sueldos que el pequeño empresario no tiene la capacidad económica para subir su sueldo que es lo que va a suceder por ejemplo ayer estuve en Walmart y me di cuenta que en Walmart se eliminaron prácticamente todas las cajeras ya a través de la tecnología la gente pasa y ellos mismos se autopagan y hay dos supervisandos que las cajas no se tranquen o sea que con toda esta nueva tecnológica que está sucediendo el campo laboral de las empresas se está sustituyendo por la tecnología eso por un lado lo otro es es muy fácil proponer cualquier incentivo para su sueldo pero el pequeño empresario que es el que lo va a decir va a decir si yo tengo que subir sueldo y tener que pagarle a 30, 40, 50 empleados lo que voy a hacer es reducir personal y darle más trabajo a estas personas porque todo lo complica subir el sueldo para un pequeño empresario ¿qué tú opinas de esto? Bueno yo estoy hablando ahora por la campaña yo le digo una cosa hemos visto lo que ha pasado en Seattle un ejemplo lo que ha pasado en muchas otras partes también la ciudad de Seattle el consejo subió lo que es el salario mínimo horario a 15 dólares ok está bien y eso suena muy bueno para las personas que trabajan en McDonald's en Burger King y no estoy menospreciando ningún trabajo lo que estoy diciendo es que para esas personas ¿qué pasa al empresario? ¿no? y esto es económica esto es básico 101 todo el mundo tiene que tener su sueldo el obrero es digno su salario pero a la misma vez también tenemos que ver lo que pasó en Seattle como un ejemplo que yo estoy dando nomás en Seattle McDonald's puso esa le llaman kiosk esas máquinas donde tú vas a la tienda y tú aprietas el botón y pides tus hamburguesas cheeseburger lo que sea y entonces vas y lo recoges pero ya no hay nadie que te está tomando la orden esa es una persona menos en donde vemos que eso pasa vemos que el desempleo sube y en vez de tener 10 trabajadores ahora voy a tener 3 o 4 o 5 pero no voy a tener 10 ¿por qué? porque yo no puedo pagar eso hablando yo como el empresario ¿no? y eso y eso es la relación inversa que las personas no se dan cuenta que el empresario tiene opciones la gente cree ah no ahora él tiene que pagar 15 dólares sí él tiene que pagar 15 dólares por ley para 1 o 2 o 3 pero no 30 y va a usar la tecnología para ahorrar el dinero y entonces ¿a quién termina eso? perjudicando al pueblo el empresario siempre tiene opciones el pueblo no tiene opciones yo creo yo creo que es sumamente importante pensar y hablar cuando estamos hablando de este tema de que parte por ejemplo ahora acaba acabamos de escuchar que la Casa Blanca hizo una iniciativa para una iniciativa para los pequeños empresarios latinos para incentivar los pequeños empresarios latinos una cosa interesante que escuché de eso es que también están proponiendo hacer no solamente incentivos para los pequeños empresarios pero incentivos de educación para hacer escuelas técnicas y poder que gente que se puedan certificar como técnicos de aire acondicionado plomeros etcétera para que no se la gente no se tenga que satisfacer con solamente ganar 15 dólares la hora pero que puedan estudiar y certificarse para hacer cosas que son necesarias en nuestra sociedad pero no solamente ganar 15 dólares la hora al igual la persona que trabaja en Burger King pensando que 15 dólares la hora es suficiente y a lo mejor tiene la dicha de ganar 15 dólares la hora pero un pequeño empresario que ahora una tienda un puesto de vender hot dogs a lo mejor se gana 400 o 500 dólares al día trabaja pero es pequeño empresario y está ganando más de 15 dólares la hora o sea que yo creo que es muy cerrado pensar que solamente con subir el sueldo mínimo vamos a resolver todos los problemas en la sociedad creo que es una forma muy cerrada de pensar y la idea y este país y obviamente Dade County está hecho por pequeñas empresas y es el pulmón de este condado por eso me satisface tanto oír las opiniones que estás expresando que tiene el comisionado Bobo Sol el pequeño empresario porque creo que esas son las soluciones realmente imponer al pequeño empresario programas sociales de cuánto tiene que pagar realmente es una idea populista que creo que no es lo que la base de este país al contrario es lo que estamos mirando que va a ahogar al pequeño empresario bueno y no solamente eso mira si el pequeño empresario tiene que pagar 15 dólares la hora como dijimos va a despedir empleados y va a usar la tecnología esa es una cosa que va a hacer pero también tiene que subir el precio de la hamburguesa ¿verdad? y al subir el precio de la hamburguesa ¿qué pasa? menos personas vienen a comer porque dicen no, yo lo puedo hacer en mi casa más barato y entonces ¿qué contribuye a eso? a más desempleo y menos oportunidad no más oportunidad menos oportunidad otra cosa también que es importante es que estos lugares y no es que la estoy cogiendo ahora con McDonald's Burger en estos lugares pero es un ejemplo que estoy usando como un ejemplo que se reconoce que todo el mundo conoce esos trabajos siempre han sido hechos para estudiantes quizás personas retiradas también pero para estudiantes que están buscando un porvenir o sea es un trabajo no es una carrera y eso es otra cosa y ahí es donde vamos a la educación que usted acaba de hablar ahora muy ciertamente cuando tú trabajabas cuando yo estaba creciendo y trabajaba tenía amigos que trabajaban en estos lugares estaba en high school estaba en college pagaban sus libros su ropa su gasolina su carro lo que sea pero ellos sabían que iban a estar ahí un tiempo cierto y después iban a graduarse y entonces entrar en el oficio para el cual se habían graduado y estudiado no es para toda la vida y yo creo que ese es un cambio en mentalidad que hay que hacerse también las escuelas técnicas son los que se llaman trabajos temporales realmente si trabajos temporales y trabajos temporales y por temporada de la vida de uno o por ejemplo en el verano en el verano todos los muchachos salen a buscar trabajo y trabajan dos o tres meses ahí y después regresan a la escuela y quizás no lo pueden hacer o lo pueden hacer part time medio tiempo nada más ok ahora porque es un puente es para ir escalando no es para quedarse ahí permanentemente es para ir escalando en la vida y avanzando sabemos que no todo el mundo va a ir a Miami-Dade o a FIU o a Nova o a San Tomás y va a recibir su título de dos años cuatro años no sabemos que hay personas que quieren y tienen el oficio este mecánico o plomeros o mecánico aire acondicionado y créame yo le voy a decir una cosa como dueño de casa yo sé lo valioso que es ese oficio ese trabajo esos son los especialistas como en la medicina que te mandan un especialista esos son los especialistas de nuestros hogares y nos ayudan a mantener especialmente en el verano el aire acondicionado funcionando bien y nos enseñan cosas que nosotros no sabemos del aire acondicionado porque no somos los especialistas o los plomeros son muy valiosos entonces las escuelas técnicas ayudan eso y como bien acaba de decir esas personas no van a ganar 10 o 15 pesos a la hora mucho más dinero especialmente si le damos un fin de semana en un domingo vamos a estar claro en esto y eso es bueno porque va avanzando va avanzando el individuo la familia y el porvenir de esa comunidad en donde estamos nosotros y por eso las escuelas técnicas son tan valiosas y son tan importantes darle a las personas amplias opciones hacia la educación y hablando de la educación el comisionado Bobo ha estado a favor de abrir las escuelas porque reconoce que los padres que trabajan y hoy lo sabemos no estamos en los años 50 estamos en los años 2000 en donde mami y papi trabajan mamá y papá trabajan fuera de la casa y quien va a cuidar a los hijos entonces las familias han pasado mucho que tienen pequeños niños pequeños y ahora con la apertura de las escuelas el comisionado Bobo apoya a las familias trabajadoras y sabe que era importante abrir las escuelas con los medios de seguridad 100% y yo creo que eso está pasando ya estamos en el segundo día ayer el superintendente de las escuelas dijo que fue excelente que no hubo ningún problema ¿por qué? porque se habían preparado habían tomado las medidas y las precauciones necesarias y también la comunidad tiene opciones porque hay familias y estudiantes que lo están haciendo por Zoom y está bien lo están haciendo virtual y ellos paulatinamente van a entrar otra vez en el sistema y vamos a volver a ese normal que todos conocemos pero toma tiempo Muy bien Yo creo que un tema importante también que debemos tocar en este tiempo que muchas veces decimos y entendemos que con la ley que propuso el presidente donde muchos pequeños empresarios se han beneficiado y eso ha sido buenísimo para la economía lo que tú estás diciendo de darle a la gente educación y planificación para que esas empresas se mantengan en el futuro quiere decir que estas empresas tienen que adaptarse en este tiempo a la nueva realidad que es la tecnología va a ser parte de nuestra vida entender que estas empresas aunque son pequeñas tienen que tener un plan de crecimiento a pequeño mediano y largo plazo para que se mantengan abiertas y la otra cosa es incentivar a las personas a que se eduquen a que se preparen a que sean en carreras técnicas carreras universitarias a prepararnos es muy fácil yo siempre lo digo y me parece es muy fácil tomar decisiones con el dinero de otras personas es muy fácil decir no les vamos a regalar les vamos a dar todo esto de las ayudas de comida de ayudas que se han dado esto tiene que ser momentáneo llega un momento que los Estados Unidos es un país de gente trabajadora de gente emprendedora de gente que siempre ha echado para adelante yo creo que ese es el espíritu que tenemos que volver a levantar en este país de personas que nos levantamos todos los días buscando qué hacemos y no de personas que estamos esperando que nos den una bolsita de comida para sobrevivir porque yo creo que muchos de los que vivimos en este país nos vivimos con nuestra mentalidad de venir a buscar una bolsita de comida para sobrevivir bueno mira estamos de acuerdo con eso en inglés hay un refrán que dice a hand up not a hand out o sea le enseñas a una persona a pescar y puede esa persona comer el resto de su vida en vez de darle pescado enseña a la pescar y esa es la filosofía y esa es la filosofía en realidad si se muestra claro yo he tenido pequeñas empresas en el pasado esa es la filosofía del dueño de pequeña empresa que quiere ser autosuficiente que quiere ser independiente que tiene esa visión que tiene ese ánimo todos los días de levantarse y proveer no solamente para su familia pero para otras familias porque cada empleado o empleada de esa empresa representa una familia entonces ahí es en donde tenemos que ver cuando tenemos el avance de tecnología que estabas hablando de Walmart que es un buen ejemplo y no solamente Walmart Windex y otros lugares también que las cajeras quizás no haya esa oportunidad tenemos que ver esos avances tecnológicos como oportunidades para crecimiento oportunidades laterales o sea ok yo no voy a ser cajero cajera toda mi vida y ahora entró esta tecnología ahora que más puedo hacer ¿sabe cuándo nosotros nos abrimos los caminos en la vida cuando no lo esperamos cuando no los esperamos es cuando hacemos las decisiones o tomamos esos caminos que nos lleva al éxito y nos lleva al próximo nivel sea educativo sea económico y después miramos para atrás y decimos mira si esto no hubiera pasado yo no estuviera donde estoy ahora entonces es el porvenir que tenemos que ver pero ese porvenir tenemos que guiar y enseñar al pueblo a través de oportunidades económicas pero Antonio te digo una cosa y creo que filosóficamente estamos todos de acuerdo y estamos hablando la misma cosa y creo que todo lo hemos vivido en una forma u otra pero lo importante aquí yo creo y lo que tú estás proponiendo y lo que está proponiendo el comisionado Bobo como para la nueva alcaldía de Miami-Dade es lo mismo que comenzamos a hablar tenemos que tener no solamente esa iniciativa de emprendedor pero tenemos que tener un socio estratégico dentro del gobierno que entienda eso y que esté pensando lo mismo para poder ayudarnos eliminar las barreras para entrada como tú hablaste de las propuestas y que el dinero se quede en la comunidad y no traer compañías de afuera y eliminar las cosas que nos impiden como pequeños empresarios crecer dentro de nuestra comunidad conjuntamente con ese gobierno eso es muy importante porque como tú bien explicaste hay otras ciudades como Seattle como Portland que desafortunadamente los que están liderando esas ciudades piensan de la otra forma de dar y dar la bolsita de comida y subir solamente a 15 dólares y no realmente son ideas populistas que ya se han probado que no funcionan así que es muy refrescante escuchar que hay alguien que está corriendo para alcalde de la ciudad que tiene la idea no solamente la idea pero la iniciativa de poder abrir las puertas de como se llama de Miami hacia los empresarios y trabajar en conjunto para ayudarnos a desarrollar y eso yo creo que es muy muy favorable para todos nosotros porque no es solamente gobernar sino es gobernar a la mano de la comunidad y eso es lo que yo creo que ustedes están proponiendo y suena suena muy muy bien para mí una una de las cosas creo no una de las mejores cosas que puede hacer el gobierno muchas veces para los empresarios tú sabes lo que es quitarse del medio correctamente eliminar la burocracia eliminar la burocracia y como yo le dije a alguien recientemente tú sabes dónde viene la palabra burocracia la palabra burocracia quiere decir que los papeles se quedan en el buro y no se mueven o sea que burocracia es cuando hay un hay un empleado del gobierno que toma la cuestión y la pone en el buro y deja el papel ahí y mueve el papel de un lado del buro para otro pero no sale de ahí entonces cuando realmente escuchamos realmente gente que están pensando cambiar eso dentro de de un gobierno con una con una idea más ayudar al empresario es refrescante porque uno está constantemente peleando con esa burocracia y deteniendo llega hasta cierto punto y no puede seguir adelante y tenemos muchas historias de de pequeños empresarios que hemos hablado y que nos dicen lo mismo caramba yo quisiera yo quisiera poder tener acceso a este negocio o hacer este negocio con el gobierno pero no sé cómo acceder entonces lo que tú estás proponiendo es algo de un enlace de comunicación que poder poder realmente hacer esa conexión con los pequeños empresarios y el gobierno local sería fantástico una cosa que estamos claro es que para nosotros llevar un gobierno efectivo y eficiente el gobierno hasta el punto que se puede por supuesto se tiene que correr como un negocio el gobierno se tiene que correr como un negocio y se tiene que reconocer que hay competencia los negocios son mejores cuando saben que hay competencia porque hay innovación y vamos a hacer las cosas diferentes y vamos a hacer las más efectivas más eficientes y mejor y de ahí es en donde surgen las mejores ideas y el gobierno no es diferente el gobierno debe operar como una empresa y con esa filosofía el gobierno se convierte en un aliado de su comunidad no un enemigo de la comunidad un aliado de la comunidad yo he hablado con developers ok que me dicen que para conseguir un permiso vaya toma antaños nada más que para conseguir un permiso tan simple y se ha hablado de eso y se ha discutido de eso pero en realidad no se ha implementado soluciones prácticas para eso igualito que la transportación es un tema que es muy cercano al corazón del comisionado porque él se ha vuelto el gurú el experto en la transportación y por donde es que tiene más sentido en donde está el crecimiento del condado cuando ya la transportación es muy fácil en donde está creciendo la población allá donde tenemos que ir nosotros allá donde tenemos que ir nosotros y proveer la transportación que necesita el pueblo y eso significa eliminar burocracia cuando tú eliminas burocracia tú haces decisiones que tienen sentido decisiones que van avanzar una comunidad sé que a mí me ha preguntado la policía también quería nada más que hacer una referencia a eso que me había desconectado antes y no quiero olvidarme tenemos que apoyar a nuestra policía tenemos que darle todos los recursos necesarios cuando cuando hace 10 años cuando se eliminó el panel de de personas que estaban este como le puedo decir yo el civilian investigador que era el panel investigativo de personas laicos que no son policías que recibían quejas de la policía cuando eso se eliminó hace 10 años por razones de fondo Miami-Dade County la policía entró en un programa muy especial en donde ellos están entrando los policías para ser responsable responsable con la comunidad de no usar la violencia y la fuerza que hemos visto en otras partes de la nación en Minnesota lo que pasó con George Floyd etcétera la policía mismo ha podido hacer una auditoría interna y por esa auditoría en los últimos 10 años se han despedido más policías sin tener un panel mirando sobre ellos que en los 10 años que el panel existió recientemente vimos un caso en Metroville donde una señora y un policía parece que usó demasiada fuerza contra ella ese policía en 24 horas estuvo despachado estuvo vaya votado de su trabajo y eso fue resultado de tener el alcalde y el jefe de policía trabajando juntos para determinar si ese policía había abusado de su poder no tenemos los problemas que a Dios gracias tenemos otras ciudades por lo tanto si no tenemos los problemas que tenemos en otras ciudades no tenemos que tampoco que implementar soluciones a problemas que no existen tenemos que mantener la policía vigente si puede haber reformas mira una idea que tiene el comisionado es crear un database para todos los que aplican y muchas veces son policías de otras ciudades tener un database para estar seguro que esa persona no ha tenido problemas en otras ciudades en otras jurisdicciones eso es importante quizás también requerir requerir que los policías tengan un título de asociado no bachillerato pero asociado un asociado en arte un asociado en ciencia antes de ser policía o sea hay cambios que si se pueden hacer y está bien y estamos abiertos a eso pero ideas radicales como retirar el fondo de la policía como reducir el presupuesto de la policía para que como dice el comisionado como tú tienes un problema de violencia doméstica o tienes un problema de crimen ¿a quién tú vas a llamar entonces? ¿al consejero? ¿al trabajador social? no, usted me perdona pero ni un consejero ni un trabajador social puede manejar una situación de violencia doméstica como es la policía la policía es reconocida como la autoridad como la autoridad ahora después de ese incidente de ese episodio criminal si quieren referirlo a otros programas está bien pero en el momento de la emergencia tú tienes que llamar a un policía y la policía tiene que tener la moral o sea dentro de las fuerzas de ellos policíacas para reconocer como los empresarios de que yo tengo aliados yo tengo un amigo tengo alguien en gobierno que me está respaldando y el alcalde es como decir el presidente del condado o el gobernador del condado porque está encargado y todo lo que pasa termina en la mesa del alcalde es la autoridad suprema en el condado y es el que puede iniciar muchas veces de su oficina muchas veces a través de la comisión iniciar los cambios necesarios una cosa que es constante es cambio pero con cada cambio trae sus desafíos y sus retos y tenemos que tener las soluciones listas para enfrentar esos retos y esos desafíos vivimos nosotros en una comunidad que podemos aprovechar mucho más de desarrollo económico que no hemos tenido quizás suficiente en el pasado un ejemplo que le doy ahora no se está viendo por el COVID por supuesto pero vamos a salir de esto los negocios de convenciones ¿por qué no podemos tener todas esas compañías todas esas industrias que vengan a Miami y que tengan sus convenciones de 5 mil 10 mil, 15 mil personas lo que sea ustedes saben lo que es eso no solamente el Super Bowl una vez cada dos o tres cuatro años son también son también estas otras industrias que tienen sus convenciones organizaciones no lucrativas que tienen sus convenciones en vez de ir siempre a los mismos lugares vengan a Miami y lo vamos a recibir tenemos las playas tenemos el sol tenemos la diversidad cultural tenemos tremendos restaurantes y ahora tenemos el centro de convenciones nuevos en Miami Beach y tenemos nuevos hoteles o sea que puede podemos recibir esas convenciones mayores exacto pero todo eso es mercadeo porque usted y yo estamos hablando de eso pero otra gente no lo sabe no y lo que la gente la gente no no mucha gente no ven que cuando se habla de esas convenciones no es solamente la convención en sí pero es todo lo otro es como dice en inglés el Halo Effect los choferes hasta los choferes de Uber se benefician o sea todo el mundo en la cadena de suministros se beneficia los restaurantes el transporte el Uber los taxis todo el mundo se beneficia cuando hay esa inversión las aerolíneas todos entonces esa es la clave del éxito cuando se tiene algún dirigente que tiene esa visión y que puede realmente poner esa visión en acción porque muchas cosas muchas veces escuchamos políticos que hablan y hablan y hablan y lo único que te dicen es ponte la máscara sobre todo ahora últimamente lo único que estoy oyendo es ponte la máscara no quiero ir ponte la máscara la máscara ya está yo tengo 78 mil máscaras en todos los colores y me la pongo todos los días y me lavo las manos con alcohol pero eso no me va a resolver el problema mío que tengo es cómo hago dinero dentro de esta situación y obviamente yo no quiero que me den la solución lo que quiero es que me den el apoyo para poder hacer el trabajo que no me bloqueen y yo creo que eso es lo que le puede expresar un pequeño empresario al gobierno es decir caramba qué bueno escuchar que quieren en vez de ser un impedimento para el crecimiento ser parte del desarrollo de Miami y eso eso es muy bueno muy refrescante escuchar mira de impedimento a impulso me gusta de impedimento a impulso ese debe ser ese debe ser un hashtag hashtag Steve Bobo de impedimento a impulso vamos a hacerlo ¿por qué no? bueno ya para cerrar porque ya tenemos una hora aquí conversando y sabemos que mucha gente va a escuchar esta entrevista te damos gracias Antonio gracias José porque siempre nos apoyan en todo lo que estamos haciendo para la comunidad entendemos la importancia de lo que es la apertura para el desarrollo económico de este país o sea la apertura de los negocios como yo siempre le digo a la gente es muy rico ir un día y recoger un bolsa de comida recibir un apoyo económico pero la luz se paga todos los meses la comida se come tres veces al día la renta se paga mensual aunque nos ayuden aunque exista un incentivo económico en este momento por lo que está sucediendo esta no es la solución definitiva ni para las empresas ni para la comunidad ni para la gente porque una cosa es como lo decía Antonio una cosa es que te digan dónde está el pescado y la otra es que te digan dónde está el pez perdón y la otra es que te den el pescado porque el pescado es cuando ya te lo quiero aunque le damos gracias realmente por el apoyo de todo lo que han hecho en este tiempo para ayudarnos tanto en la parte de alimentación nosotros hemos participado en varias jornadas de alimentación donde hemos dado más de mucha comida donde hemos apoyado a muchas organizaciones también en lo que es en este incentivo también a través del programa de Small Business hemos apoyado a muchos emprendedores entendemos que es importante que la economía se abra la apertura económica es importante la apertura de los colegios ¿por qué? porque también algo que es un tema que la gente notó que lo que tú dices al principio en un hogar son los dos padres produciendo para mantener ese hogar entonces ahora tú ves la mamá haciendo la labor de maestra y con mucho maestro que ha conversado me dice mira esto es mentira que los niños están aprendiendo nada ¿cómo tú mantienes un niño de 2, 3 años un preescolar? o sea es mentira si dentro de un escalón de clase donde nosotros hacemos actividades didácticas nos cuesta imagínate a través de una pantalla es mucho más difícil y aparte que la mamá tiene que estar allí para incentivar esto así que realmente Antonio no sé si quieres cerrar diciendo alguna palabra ante el comisionado y sabiendo que lo vamos a hacer próximamente lo único lo único que quiero decir es que el comisionado es el único hispano que está aspirando para la alcaldía del condado Mamie Dale él es un hombre del pueblo lo ha sido toda su vida su trayectoria está clara su servicio público por 22 años tiene la experiencia y tiene el conocimiento sabe cómo trabaja el sistema pero más importante sabe cómo puede trabajar el sistema para ser aliado de nuestro pueblo así bueno gracias gracias José y el comisionado pronto lo tendremos acuérdese que estamos en ya en regresión para las elecciones ¿cuántos días faltan ya para el cierre de las elecciones? 28 días cuatro semanas de hoy y si puedo decir si los que están ya votando o que van a votar pronto el número 80 es el número que usted quiere marcar en la boleta para el comisionado Esteban Bobo para nosotros poder tener ahí está número 80 para el comisionado Esteban Bobo para nosotros poder tener una comunidad en la que se mantenga la paz pero también la prosperidad económica y quiero darles las gracias al community network por todo el trabajo que ustedes están haciendo sabemos que no es fácil sabemos que es hard sabemos que es duro pero su enfoque y su disciplina ha permitido que nosotros tengamos una mejor comunidad por sus esfuerzos es reconocido sus esfuerzos y es muy agradecido muchas gracias y que Dios les bendiga gracias Antonio gracias José y bueno nos vemos el próximo martes y sabemos que este video lo vemos gracias Gracias.